Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo vídeo de gameplay, ya sabéis, Dying Light, serie que estamos jugando actualmente en el canal. Nos hemos quedado aquí, en la emisora de radio, tenemos que despejar el puesto, estará lleno esto de hombres de raíz, así que aquí, sin titubeos. A ver, vale, llevo las tres armas, muy bien, vamos a tirar con el rifle, que yo creo que es la más versátil de las tres. Por el alcance, la escopeta es la más efectiva a corta distancia, pero el rifle tiene mucho más alcance, a ver, nos dice 10 metros para arriba. Ah, tengo que subir por ahí, vale, vale, vale. Ahí no te agarras. A ver, puedo subir por ahí, por aquí, sí. No. A ver, ahí no puedo subir encima del aparato ese, sí. Vale. Ah, vale, tengo que seguir subiendo, ahí no llego. Vale, mire, por acá. Lo tienen bien, lo tienen bien atrincherado, eh. Lo he puesto este. Ahí sí llego de un salto. Vale. 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 ¿Hay alguien aquí? No. ¡Tenemos compañías! Vale. He dicho que no. Vale. Vale. Yo tenía granadas. Yo tenía granadas. Que la voy a utilizar. Esta vez no voy a cortar. Fuera. Uf, me cortó el alcance. Buen trabajo. Buen trabajo, ¿eh? No sé si ya que estáis ahí. No sé si ya que estáis ahí. No sé si ya que estáis ahí. Joder. Debería haberlo tumbado. No me puedo creer que no haya caído todavía. Mírale, tío. Con todos los tiros que le he metido, ¿eh? Vale. A ver. El primer guardia que tumbé, aquí. La munición de rifle te la bebes, ¿eh? Vale. Rápido, rápido. Joder, ¿cómo ponen, macho? Vienen, ¿no? Verás que sorpresita En distancias cortas, manda la escopeta Acuérdate de ser impreviso A este puedo utilizar un poco la pistola, ¿no? Vale Tengo que ir con la luz Porque es que si no, no le pego a estos cabronazos A este le voy a trincar con la escopeta ¡Vamos! ¡Puedo, chaval! Es una máquina de fundir, la escopeta A ver ¿Qué puedo quitarme de aquí? Pues mira, los cuchillos estos Que no me valen para nada Todos Un machete Este para desmontar Super cuchillo Desmontar Las super estrellas estas Fuera Este Lo puedo desmontar Los Tomahawk Es que todo esto es una mierda, tío Todo esto no lo quiero para nada El Tomahawk Lo que pasa es que son 15 A ver, ¿cuánto...? Fuera Fuera Cuchillo alojadizo Sí, tenía cuchillos No tenía... Ah, sí, sí tenía Hay más, o sea que no me preocupo Ahora van a salir otros tropecitos más La puerta no se puede abrir O sea, acaso cerramos Un cofre que va a coger aquí Mira, un cofre Difícil Si es difícil Es que hay algo bueno Suele ser, ¿eh? O algo valioso Ahí está Katana, no está mal 323 de daño A ver si te gusta eso Toma, compañero ¿Qué se hace o qué se hace? Mira cómo vuelan todas las hojas Toma Perfecto, todo por los aires Y te muevas Queda uno, ¿no? Ahí estás No me flanquees, Golfo Mira Vale Si había alguno más por aquí No he visto ni un solo paquete de ayudas y suministros Toma 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 Está ahí arriba Me encanta, como rabian Quieto ¿Están allí? No, están ahí Ay, ya no tengo Mierda, ya no tengo No tengo granadas Bueno, tengo un bolotov No es lo mismo Se me está quemando a alguien Bueno, compañero ¿Qué das tú? ¿Te vas a resistir o...? Se acabó ¿Ya? Por si acaso A ver por aquí Anda, mira, un cofre Normal Uf, muy poquito Muy poquito Ahí, ¿eh? Ahí está Abro los cofres Porque hay muchos diseños Dentro Muchos modificadores Los diseños No es lo mismo El diseño Es lo que viene Como en una carpetita El modificador Suele ser Como una especie De paquetito A ver Vale, ahí viene El último pelotov Anda, lanzándole Costa Los molotov Pues estos Con el rifle No lo que pasa cuando no ves No lo pasa cuando no ves Vamos 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 a parar un poquito Joder Joder Qué puntería tienen Los condenados Increíble, tío Hay veces Hay veces que los tiros Hay veces que los tiros no dan Los meterían que dan En el blanco En el blanco ha sido ese Vale, perfecto La leyenda de Jarran Sí señor Sí señor Rango de superviviente Vale A ver ¿Qué cojo? ¿Artesano o crítico? Conseguirá más impactos críticos Aprende a usar los diseños de armas De forma más eficaz Cada vez que usas un arma creada El efecto elemental aumenta E inflige más daño Bueno, este Perfecto Vale Está todo, ¿no? A ver Hay algo por ahí No he visto ni un solo paquete De supervivencia De suministros Nada Ni uno Bueno, pues nada Vámonos Nada, por ahí Vota Sabi Al habla Crane ¿Todo bien? No verás a más tíos En chalecos naranjas Durante una temporada ¿Lo conseguiste? Se lo contaré a todo el mundo Gracias Vale Pues hoy parece que está lloviendo 4 y 10 de la tarde Muy bien ¿Qué hacemos a continuación? A ver Podemos ir ya al museo directamente A salvar a Jade Aunque todavía tenemos Muchas secundarias Por ver A ver Vale Esto tengo que dárselo Esta la tenemos pendiente De los barrios bajos Y esta también Vale Pues venga Vamos a Hacer la misión principal Vale Vale Nos lleva A ver Mira De camino Vamos a pasar a entregar El pass Que tenemos Suministro aéreo Suministro aéreo Vale Pues venga Vamos A ver Ahí me podía pegar un telegazo Por aquí Por aquí No A ver No hacer una colchadita Para hacer un saltito Ahí tampoco Abajo Abajo Dicho Aquí está cayendo buena Joder Hombre de raíz Por todos lados A ver Ah no No son hombre de raíz Son Eso Dejamos Apañen No No encuentro Ningún sitio Para hacer un salto Y al agua No voy a llegar Si salto De aquí Así que no Hagamos tonterías Vamos por aquí A ver Joder No hay ningún sitio Para hacer el salto Macho Un salte Me pega un telegazo A ver Despacito Ahí Vale Los zombies También los mojáis ¿Eh? A ver Ahí arriba Está pasando algo No me puedo ir Ya viene un idiota Persiguiendome Vamos a subir Por aquí Agárrate Condenado Sí A ver si me dejan Utilizar el botiquín Eso Hay que hacer botiquín Es que me he quedado sin ellos A ver Ya empiezo a hacer mis pirulas Tío Que no se agarra Donde se tiene que agarrar Eso es lo que te digo Voy a dar la vuelta Y ya está Me sube, hombre Joder A ver Botiquines Botiquines ¿Dónde estáis? Botiquines Vamos a hacer unos cuentos Porque Como crujen En este nivel Ya los zombies Te pegan unos Estacazos Los peores Son los víricos Son muy puñeteros Sube Bueno, no se ha dejado yo Tú vas a ir para abajo Y lo sabes No estoy resuelto Vale Según el mapa Debo estar muy cerca Vale Tengo que atravesar Seguro aéreo ahí abajo A ver Sí, allí veo dos hombres de raíz No sé qué ha pasado Esa música que suena A ver Un tontón viene ¿Ves lo que pasa? Un tontón Hostia, tengo un inventario lleno Una tienda, tío Necesito Esa es la misión que había De una música Bueno, ya lo miraremos A ver Se están volviendo Los zombies Mucho más resistentes ¿La música suena por aquí? La música grave es Joder Abajo Pues ya que estoy aquí Voy a hacerla en un momentito ¿Dónde estaba? Lo de la música Esta Es de aquí, justo Está difícil ¿Quién será el tonto Laiba? Que me pone música de esta árabe Aquí Para traerlo Zona segura de bloqueada A ver ¿Quién es el de la musiquita? Este Sé por qué estás aquí Tu némesis te espera Lleva mucho tiempo esperando ¿Acaso lo conoces? Una vez quiso usar mis visiones en su beneficio Pero no comparto mi don con hombres como él ¿Contigo? Sí lo haré ¿Y cuánto me costará? El precio será muy alto Pero no me pagarás a mí Ahora irás al río Hay una belladona picante que se muestra solo a la luz de la luna Las llamas de sus brasas permiten al buscador atravesar el velo ¡Qué locura! Tráeme varios tallos de esta planta Puede que lo haga Pero tú deberías apagar la música Llama la atención Aquí solo entra lo que yo quiero que entre Ahora debo prepararme mentalmente Como no apagues la música Te van a venir infectados Y vamos a ver si entran o no entran Este es una especie de evidente, ¿no? Y Shack A ver, ¿qué hacemos, chicos? Hacemos la misión esta del loco este Y consigue hierbas nocturnas la ribera Quiere ayudarme ¿Cómo? A ver, llevamos 24 minutos de grabación, más o menos Venga, vaya, vamos a hacer la misión del trastorno a hueste Pero tiene que ser de noche, ¿no? Ha dicho Hierbas nocturnas Es la ribera Vale Y tengo de camino, mira, un área despejada Bueno, un área por despejar, mejor dicho ¿Qué es lo que voy a hacer? Despejar esa área y echarme a dormir Y necesito una tienda, por cierto Una zona de cuarentena A ver ¿Qué dice? Ah, mira, la misión de la del agua Vale Pero yo la que quería hacer era esa Necesito Tenerte una tienda Y ya está pegando sus últimos joletazos ¿Eh? Que aguante lo que aguante Y luego después la río boleto ya. ¿Cuál será la zona? Ah, allí. Ese es el puesto que tengo que dejar. Aquí no voy a llegar de un salto. Déjate caer despacito, despacito. Genial. Hacen más ruido para que vengan los puñeteros víricos. A ver. Uf, ahí no llego yo con un salto, ¿eh? Tengo que dar la vuelta por allí. Necesito gente. Mira, una tienda. Ahí, me dice que hay. A ver, que viene un idiota. O una idiota, mejor dicho. Que te caes, que te caes. No. Me ha hecho el salto tan extraño ese que hacen. No sé qué demonios está explotando por ahí. Ope, mira, una tienda. Me viene de muerte esta tienda. Sí, pero espérate que me cargo de morcillas. Venga, a vender. Vale. Fuera, 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 fuera tú los rifles. Fuera todas estas hachas. Fuera la bolsa. Fuera los cigarrillos. Vale. ¿Qué podemos comprar? Una escopeta de dos cañones. Peor que la que tengo yo. Vale. Navaja violenta. Katana violenta. Pues tampoco es que tenga mucha cosa a este tío, ¿eh? Vamos a cargar la moción del rifle, la de pistola y la de escopeta. Vale. De cargada. De cargada. ¡Ya ha aparecido! Vale, dos puñetas. Vale. Vale. La zona segura está allí. Vale. Vale. Lo he pasado antes. A ver. Vale. Todo recto. Ahí no voy a llegar de un salto, ¿no? Tengo que dar un pequeño revejo. Por aquí. Vale. Vale. Lo puedo cruzar por ahí. Y el tío no quita la música, el gilipollas. Por cierto, nos quedan por ver todavía las zonas de cuarentena, ¿eh? No se me han olvidado, ¿eh? Esa es la zona segura. Vale. Se acabó cachonde. Vale. 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 vamos a usar con un esglaje y tal o menos donde están nuestros amigos uno menos, y esta tambien tu tambien ya esta, no? vale, vamos a cerrar esto ha sido invitados a fiesta, sin embargo haremos los plumos muy bien zona segura de bloqueada, a salvo ese trofé no se ha saltado porque creo que tenemos todas las zonas seguras ya hechas vale bueno, pues que hora es? las 6 y 55 podemos esperar a que se acabe noche en la misma zona si no nos queda mucho o dormir directamente vamos a dormir voy a hacer un par de botiquines por si hay problemas vale a ver, donde puedo dormir aquí 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 vamos a esperar a que se haga de noche y al día de noche vamos a ir a hacer la misión esta de la hierba, del loco este vale A ver, el mapa En la ribera, ahí enfrente Por allí, tiene que ser Tengo petardos a menos Voy a fabricar unos cuantos más Que me pueden venir muy bien para distraerlos Petardos Y molotov También A ver, que pase Qué pedazos han echado, de hecho Pasamos rápidamente Ahí hay algo Algo me está esperando ahí abajo Pobre escupidor de mierda de estos Voy a ir a por ahí Hay más escupidores No, es que no he caído No he acabado con eso Voy a echarle el camuflaje Vale ¿Dónde está el otro escupidor? Mira ¿Eso qué es? Se está floreciendo Hostia, como llueva lo mismo Se me quita el camuflaje No jodas Que no, que no se ponga a llover No se ponga a llover Suerte se ve muy bien Parece que con la lluvia no se me quita No puedo subir por aquí No puedo subir por aquí Mira Esto me lo llevo Todas que hay No puedo batir a este No Mira Ahí hay uno Voy a cogerle ¿Dónde estás? Ajá Eso Vámonos Estaba él solo El cual no me ha visto ni el tanto Vale Tranquilo Tranquilo Vamos a subir por aquí Aquí fue donde me tiré ¿Recordáis? Hay un colérico ahí Vale Vaya musiquilla que tiene puesta el colega ¿Qué tienes tú hierbas? ¿Trastorna aún? Tus hierbajos Pon los tallos en el brasero Y podremos empezar Parece que nos van a leer el futuro Vamos a ver ¿Y ahora qué pasa? Deja de hablar El amanecer me guiará Hacia la fuente de sangre llorada Cerca del lugar donde la gente habla Distintas lenguas Debes seguir el rastro rojo Debes seguir el rastro rojo Para llegar a la iluminación Llegado el momento Deberás coger su corona O morir Sigue las pistas de la profecía Esto me huele un poco a tongo Pero bueno Lo estoy haciendo Por lo que estoy haciendo ¿Quieres subir otra vez? Ya no sube Por lo que estoy haciendo Y venga Voy a meter un poquito Y venga Mira, salen llamas ha caído, no? no, está ahí todavía, es que aguanta un huevo para que veáis lo que duran, los bichos estos, ha caído ya, joder, vamos a aprovechar, estamos de noche y se doblan los puntos que se quemen bien, mira como está subiendo, venga, venga, quemados, esos 1200, bien vale, bueno, vamos a ver, sigue las pistas de la profecía, vale, tengo que ir hasta ahí, me va a venir genial porque así dan un punto de la agilidad por la noche que se doblan, que dobles, voy al sentido contrario a colchón, eso, venga, voy a correr si es verdad que aquí las persecuciones me parecen menos peligrosas pero por el tema de que tenemos mucho más espacio bien, en la zona de los barrios bajos las calles serán más estrechas ok, guarda ya, guay, ya me persigue genial, corre yo tengo 4 o 5, en 1 y en 2 mira, 1 y 10, 최고 exótica genial, no sé cuántos me persigue, en 4 o 5 por lo menos Eso, eso, romper escaparates Mejores manifestantes, sí señor No te quedes sin aliento, corre, condenado Y inicio con la pela Hablando claro Sí, sí, vienen unos bandos, sí Un colérico también Vamos, pon los coléricos Venga, venga, está amaneciendo Tranquilo, tranquilo No quiero escapar de los coléricos Vamos Eh, que suenan las campanas Largaos a hacer puñetas Esto lo hago yo con gentuza Vale Nivel de potencia A ver Anunciamiento múltiple, explosión No, ese no me gusta Vamos a coger este Ataque en caída Vamos a limpiar esta zona A ver qué hay aquí Ya lo habéis visto Cortado por la mitad Cortadita por la mitad Cortadita por la mitad ¿Qué había algo? Sí, hay bastantes cosas para coger Calva Mira, que no se ve cocina Genial Mira, una figura zombie Vale Vale Vamos a coger estos paquetitos No los voy a dejar ahí Que es un dinerito Y nos viene muy bien Soñador de raíz Sigue las pistas de la profetía No lleva nada mal, ¿no? De fuego Lo peor no es su aspecto Es el olor a carne Por la mitad ¿Ustedes de toño? Joder Aparta, chaval No vas a arrancar nada Aparta tu bumba Aparta tu bumba Aparta tu bumba Vale 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 Vamos a coger esto Vamos a coger esto Ahí está A ver A ver qué tema de premio Hay algún zombie que se está cercano Bueno, ahora le despacho rápidamente Vale La misión era Sigue las pistas de la profecía Sigue el rastro rojo Para llegar a la iluminación El rastro rojo Gente de distintas lenguas Seguro que el hotel estaba lleno de extranjeros Puede que sea ahí El rastro rojo O es un vidente de verdad O estoy cayendo en una trampa Lo del 9 debe de ser el número de una habitación Puf, un hotel Que hay que investigar de arriba abajo Y aquí habrá la de Dios La de Dios Bueno, pues buen punto Para dejar el capítulo de hoy Lo vamos a dejar aquí Y ya el próximo día Seguimos a partir de aquí en el hotel Por mi parte nada más amigos Como siempre digo Agradeceros que os habéis pasado Echadnos unos minutillos Mandaros un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidaos